Bueno, vamos a hablar de Alexander, el chiquito este que en Villa Banana hace unos meses atrás perdió su implante coclear. Empezaron con una campaña para tratar de recuperarlo, pero lamentablemente no dio sus frutos, no apareció, ¿no? Exactamente. Bueno, todo el barrio se movió intensamente, además de la familia. De hecho, no encontraron, empezaron a juntar fondos. Lo que pasa es que el valor es enorme, un millón doscientos mil pesos, y pudieron juntar solamente un tercio. De todas formas, apareció una empresa, ahora en el medio, que provisoriamente le entregó un aparato que le ha permitido volver a escuchar. Mientras tanto, sigue la campaña. Exactamente. Y en la página, en la web de Telefe Rosario, pueden encontrar el CBU para hacer el aporte. Alexander patea la pelota, corre y juega con su papá. A simple vista, se nota que tiene otro ánimo, y no es casualidad. Pudo volver a escuchar. Y al recuperar su audición, recuperó también su alegría. Hacía desde el 7 de junio que no escuchaba nada. Ese día perdió su audífono, y nunca más lo encontraron. Ahora, una empresa le prestó un nuevo aparato, hasta que puedan comprar otro. Bueno, yo quería avisarle que la empresa PAM Argentina le prestó el procesador a Alexander, hasta que nosotros podamos conseguir el de él propio, digamos. Y el cambio que tiene, que bueno, ahora lo están viendo como está tranquilo, es mucho para él, porque ya de vuelta empezó a escuchar. Y bueno, después de tanto tiempo, porque para nosotros fue muchísimo tiempo, que le presten el aparatito este a él, y que de vuelta, no tengo palabras como expresarme lo contenta y lo emocionada que uno está. O sea, yo como mamá, y él como papá también. La familia, los vecinos, estaban también todos contentos, se acercaron a verlo, notan el cambio de él. Él cuando vio, con el papá estábamos ahí viendo cuando el señor Paul le empezó a poner y a calibrarle. Empezó a escuchar, a mirarnos, hacía gestos con la frente, se daba vuelta para atrás. Después yo le empecé a cantar como le canté siempre, y se recostó en mi hombro, y bueno, se quedó escuchando como yo le cantaba, y bueno, eso para nosotros fue una alegría inmensa. Adriana sabe que todavía le falta juntar mucho dinero para comprar el nuevo y definitivo aparato. Pero respira aliviada, porque mientras tanto, su hijo puede escuchar. Sí, hasta ahora hay 350.000 pesos en el banco, y lo que la junta que está necesitando, la cantidad, es de 1.220.000 pesos. Así que nos falta todavía un poco, pero estamos yendo para adelante. Si Alexander escucha, está más tranquilo, duerme mejor, y puede seguir desarrollando sus capacidades cognitivas. Por eso, su mamá está tan agradecida y emocionada con tantos gestos de solidaridad. Sí, sí, la verdad que sí, gracias a Dios todo. Un granito de arena se está sumando muchísimo más de lo que nosotros pensábamos. Gracias. 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 Gracias.